Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Caleidoscopio, un programa para hablar de muchos temas, un programa abierto a la diversidad de opiniones, de puntos de vista. Soy Alejandro Mosqueda, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. En este programa vamos a platicar con un hombre que en el 68 era estudiante, que le tocó vivir todo el proceso de organización, de movilizaciones de aquel momento. Él es Jesús Rivera, él era miembro del Comité de Lucha de la Vocacional 3 y era representante de esta escuela al Consejo Nacional de Huelga. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Alejandro. Oye, Jesús, vamos a empezar porque nos platiques de un sueño recurrente que empezaste a tener después del 2 de octubre. Sí, cómo no. Mira, este sueño que me persiguió a mí durante muchos años y que tenía cierta frecuencia es que yo iba corriendo porque íbamos correteados por los soldados y yo iba en medio de dos grandes compañeros míos del 68, que eran Virgilio Jasso y El Chón, que le decíamos, eran altos y fuertes. Y entonces nos correteaban y yo oía detrás de mí las botas de los soldados y yo sentía que las bayonetas ya las teníamos atrás. Íbamos corriendo, pero llegaba el momento en el que yo ya desfallecía y las piernas ya me fallaban y ya no podía correr. Y entonces yo sentía que yo ya me quedaba y que ahí me iban a clavar una bayoneta. Y ellos me agarraban de aquí y me decían, adelante chino, sigue, vamos a correr, seguimos corriendo. Pero yo ya con un miedo y una desesperación y en esta desesperación despertaba, pero ese sueño me seguía. Y ese sueño lo tuviste durante años, ¿no? Sí, durante años. Sí, yo creo que todavía hasta hace unos 5 años tuve por última vez ese sueño. Bueno, Jesús, tú empezaste a participar en la vocacional, formaron el consejo, el comité de lucha, te integraste a las brigadas, fuiste nombrado representante de la escuela para el Consejo Nacional de Huelga. Dime, ¿cómo vivías tú la participación de los jóvenes? ¿Cómo veías ese momento que se empezaba a generar? Yo veía ese momento con mucha alegría porque yo veía que había un despertar en muchas escuelas. Entonces, yo lo viví con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar, de decirles a mis compañeros que era importante que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando. No solamente lo que pasaba en otros países, sino lo que pasaba aquí, lo que estaba sucediendo. Y que tratáramos de entenderlo, de escuchar y de leer, de enterarnos. Yo lo viví con mucho entusiasmo y con alegría. Y en tu casa, el ambiente familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿qué te decían? ¿No le entres? ¿Sí? ¿Qué había? No, nunca me prohibieron entrarle. Siempre me alentaron, me apoyaron. También platicaba mucho. Todas las noches que yo regresaba de la escuela, yo les platicaba todo a mis hermanas, a mi hermano el mayor, a mis hermanos menores, a mi papá, a mi mamá. Yo todos les platicaba. Ellos me escuchaban mucho. Y de alguna manera eso era un aliento para mí para seguir participando. Y como familia, ¿empezaron a participar en las asambleas que se empezaron a convocar para padres de familia? Sí, mi hermano el mayor, que digamos, fungía dentro de la familia por ser el mayor, también tenía alguna autoridad que incluso mis hermanos menores lo reconocían como papá. Uno de mis hermanos le decía papá. Y él, cuando hicimos las reuniones de padres de familia para informar y para invitarlos a apoyar el movimiento, mi hermano el mayor fue como mi papá. Él era mi papá ante esas reuniones de padres de familia. Jesús, tú fuiste tomado preso el 2 de octubre. Sí. Estuviste ahí en la plaza, en Tlatelolco. Cuéntanos cómo sucede esto. ¿En qué momento te das cuenta que hay una situación ya peligrosa, que hay balazos que están prácticamente hacia los estudiantes? Platícanos todo esto hasta el momento de tu detención. Mira, después de que vienen las bengalas, que quedamos sorprendidos, pues empiezan todo un susto, un miedo, y la gente empieza a correr porque empiezan los primeros balazos. Y yo veo que muchas personas caen por el lado de las escalinatas que terminan y que ya no hay escalera. Frente a Chihuahua. Frente a Chihuahua, porque yo estaba ubicado donde están las banderas, las astas para banderas. Y yo me imagino que están cayendo porque no se dan cuenta que allí no hay escaleras, pero inmediatamente veo que también están cayendo antes de llegar allí, ¿verdad? Y entonces digo, no, esto va en serio, no son salvas. Y empieza todo este corredero y yo trato de guardar la calma. Y mi principal preocupación era que todos los compañeros de la vocacional 3 y 6 que íbamos juntos, pues salieran, como nos había indicado un compañero, por el lado de reforma. Y yo de alguna manera doy indicaciones de que los que están ahí deben llamar a los compañeros de la boca 3 a que salgan por reforma. Y así transcurre el tiempo hasta que ya no es posible salir por reforma. Yo me aseguro de que todos ya se fueron. Y yo sí, ahora pretendo salir por allá, pero ya no es posible. Ahí ando por un edificio, me meto en un edificio que está desocupado, subo hasta la azotea y ahí veo a unos soldados con otros civiles armados. Y bueno, voy cayendo en cuenta de cómo está todo eso armado, ¿verdad? Me bajo y sigo hasta que entro a un edificio donde veo que están entrando varios jóvenes y un señor en un primero o segundo piso nos abre la puerta y dice, pasen jóvenes porque tienen que refugiarse aquí. Y ahí estamos, varias horas, primero platicando, después se va la luz, se hace de noche, viene la segunda balacera y viene la tercera balacera ya sin luz y ya pues muy atemorizados porque ya las balaceras eran tremendas y yo para esconderme me meto abajo de la mesa del comedor. Y ahí pasa un buen tiempo hasta que termina la balacera. y empieza ya la cacería que es la parte más, desde mi punto de vista, más brutal porque golpean los soldados la puerta. El señor que nos dio el refugio abre y apenas abre la puerta y recibe un culatazo en la cara. Y entonces se meten los soldados y el señor les dice a los compañeros que estaban ahí, pues ya salgan jóvenes porque ya no podemos presentar resistencia. Yo metido abajo de la mesa veo que a los que estaban en el baño y en la sala los van sacando y yo veo desde abajo, veo pasar las botas de los soldados y yo ahí acostado abajo de la mesa. Entonces pienso que si yo sigo ahí, pues me van a ver y una patada de un soldado en la cabeza, pues habría de ser fatal o un culatazo ahí yo tirado. No sé si ese es el miedo o la precaución o qué, pero yo salí. Y en ese momento, pues obviamente nos bajan a todos, nos bajan sillado con golpes y con las manos arriba nos hacen permanecer abajo en el piso del edificio, en la planta baja, con las manos arriba, pues varias horas. Y apenas ya no se sienten los brazos, pero no los puedes bajar porque apenas los bajas, pues tienes un macanazo atrás, ¿verdad? Entonces, así pasa el tiempo, hasta que nos llevan por uno de esos pasillos techados que están en Tla del Olco y uno de los policías dice, estos son especiales, métanlos en una julia, te voy a decir la palabra que dijo, métanlos en una julia chingona, así dijo, porque son especiales. Y ahí vamos, cuando llegamos a la camioneta, ya están dos filas de soldados y uno de ellos me tira un culatazo a los genitales, pero yo logro voltear y me pega el culatazo a un lado en la cadera y sigo avanzando a subirme a la camioneta cuando yo veo que, desde la puerta que estaba cerrada, yo veo que el vidrio se rompe completamente y alguien me ayuda a subir rápido a la camioneta. Pero no era el vidrio lo que se había roto, lo que se había roto era mi cabeza, porque cuando yo subo me toco la cabeza y la mano me sale ensangrentada. Y los que siguen subiendo a la camioneta me dicen muy espantados, ¿qué te pasó? ¿qué tienes? Yo digo, no, no tengo nada, porque no me percataba de que aquel golpe me había sangrado tremendamente. Y así es como nos toman para eso. Y de ahí los llevan al campo militar, que bueno, para esas horas, ustedes no sabían ni a dónde los habían llevado, ¿no? Y en el campo militar los meten a una celda, me imagino. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué les dicen los primeros días? ¿Qué sucede en el campo militar? Bueno, estas eran unas celdas muy largas, muy grandes que tenían... Como galeras. Eran galeras que tenían de esas camas de piedra, esas literas. Y bueno, allí pasamos esa madrugada o ya casi la mañana, nos dan de comer. Y empiezan a hacer interrogatorios. Nos sacan de grupitos pequeños, de cinco, y a empezar a interrogarnos de dónde vienes, quién eres, cómo te llamas, quiénes son tus padres, dónde vives, cosas de ese tipo. Y nos toman fotografías y huellas digitales. Y viene la noche y otra vez lo mismo. El mismo interrogatorio y las huellas digitales y todo. Y bueno, pues uno contestando lo que siempre. Yo siempre usé un nombre diferente a mi nombre. Yo nunca dije que yo me llamaba Jesús Rivera. Mi papá ya me había dicho que cuando te llegue a pasar algo, tú vas a decir que tú te llamas Josué Rivero Gordillo. Y así fue como me identificaron que estaba ahí muchos días después. Todas las noches, sobre todo a las madrugadas, era de que te llaman al interrogatorio y al mismo interrogatorio, las fotos, así todo adormilado. ¿No les hacían preguntas sobre los representantes del Consejo Nacional de Huelga? Sí, nos preguntaban a quiénes conoces del Consejo Nacional de Huelga. ¿Estás en el comité de lucha? Obviamente contestábamos que no. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te agarraron en Tlatelolco? ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué fuiste? Bueno, esas eran mucho las preguntas. Todos estos días que estuviste detenido en el campo militar, tu familia no supo de ti prácticamente. No sabía dónde estabas. No, no sabía porque... Hoy hay una anécdota muy curiosa, te la cuento muy rápidamente. Mis papás me buscaron desde un principio y en una ocasión en uno de los hospitales, creo que en el Rubén Leñero, encontraron un cadáver muy parecido. Y mi papá ya había tomado la decisión de llevarse el cadáver como si fuera el mío. Sí, pensaron que eras tú. Ya estaban enteramente convencidos de que era yo. Pero uno de mis hermanos dijo, él tiene una cicatriz en la pierna. Y ese no tenía la cicatriz en la pierna. Y dijeron, no es. Y por eso no se lo llevaron. Pero mi papá ya había tomado la decisión de que se lo iban a llevar. Finalmente, no te encuentran y a ustedes los sueltan nada más así y los sacan del campo militar. Sí, los sacan del campo militar seguramente porque no nos identificaron como miembros del Consejo Nacional de Huelga, ¿verdad? Porque allá a todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga ya los habían tomado presos, ya les habían hecho torturas, ya les habían hecho, incluso me enteré después, del simulacro de fusilamiento. De fusilamiento. Que seguramente en algún lugar Sócrates lo platicará. Porque yo recuerdo haber escuchado esa narración y tengo la firme idea de que yo vi cuando llevaban a Sócrates para el fusilamiento, para el simulacro de fusilamiento. Que es obviamente tortura psicológica muy fuerte. Sí. Lo sueltan, sales de ahí y ¿qué te planteas? ¿Mejor me alejo del movimiento? ¿Le voy a seguir? ¿Qué es lo que en tu cabeza empieza a...? No, yo nunca me planteé separarme del movimiento. Incluso hubo durante varios días una discusión de que si se levantaba la huelga o no se levantaba la huelga. Yo platicaba, asistía a unas reuniones en la Escuela de Medicina. Yo conocí a varios compañeros de la Escuela de Medicina y ellos decían que ya era el momento de levantar la huelga. Yo en algunas ocasiones me atrevía a decir que eso no debíamos hacerlo. Porque uno después de haber estado en la cárcel no tenía la visión. Después de 30 días de estar sin ninguna información, sin saber nada, no es tan fácil que tú des una opinión certera. Sí, con mayores elementos. Con mayores elementos. Y el único elemento que yo, o dentro de mis ideas, existía es que no podíamos rendirnos después de agresiones tan fuertes y después de que habíamos tenido el apoyo de muchos sectores de la población. Y obviamente no teníamos el panorama de la gravedad de ese momento. Sí, poca información corría. Esto que decías hace rato, después del tiroteo en la plaza, que los que pueden salen por donde pueden, vienen horas de lo que tú decías, de una cacería prácticamente en todo Tlatelolco e incluso en algunas colonias de alrededor. Sí, en todo Tlatelolco y las colonias de enfrente de Tlatelolco, porque mucha gente que pudo salir de Tlatelolco encontró refugio en otras casas fuera de Tlatelolco, en las colonias. Pues hasta ahí llegó la cacería. A muchos compañeros los agarraron, no en Tlatelolco, sino en casas de otras colonias que circundaban Tlatelolco. Sí, fueron horas las que... Todo este proceso. ¿Qué pensabas tú cuando el movimiento estaba, ahora sí que con mucha fuerza, con auge, que se estaban sumando sectores, sindicatos, trabajadores, familias? Cuando se veía todo este apoyo y cada vez más participación de jóvenes, de universidades, de diferentes estados del país, ¿tú qué pensabas que el movimiento podía dar para mucho más, incluso para tirar a un gobierno? Sí, yo pensaba que podría dar para mucho más. Tal vez no para tirar a un gobierno, pero sí para transformarlo. Yo pensaba que era una gran oportunidad, era un despertar, no solamente de los jóvenes, un despertar de la conciencia de jóvenes, de estudiantes, pero también de padres de familia, de maestros, y ya en ese momento de sindicatos. Yo pensaba que esa movilización, que era pacífica, podría llegar a mover las estructuras y sobre todo la conciencia del gobierno para que el autoritarismo cediera, se hiciera a un lado y las decisiones cambiaran. Yo sí tenía esa firme convicción de que podríamos lograrlo. Y obviamente, imagínate, a los 17 años, uno es muy idealista, ¿no? No tiene uno la idea de todo lo que viene atrás y de lo que es una estructura autoritaria. Después de diciembre, que es cuando finalmente se levanta la huelga y se disuelve el Consejo Nacional de Huelga, tú sigues estudiando, mantienes de una u otra forma la participación, ya estudiando la carrera, ¿no? Sí. Al pasar de los años, ¿qué fuiste pensando de la importancia del movimiento? Para mí siempre fue algo muy importante, ¿verdad? Y siempre tuve, digamos, la idea, la reflexión de que el movimiento habría de dejar una huella, de que no era tan fácil olvidarlo. Y siempre estuve pensando de que habría gente que lo había de escribir, que había de narrar lo que había pasado, y que después de los años nos íbamos a dar cuenta de que esa semilla iba a tener un resultado. No podía saber cómo iba a ser ese resultado, pero siempre tuve la convicción de que eso no iba a morir. Tuve la convicción de que habían matado a muchos jóvenes, nos habían encarcelado, golpeado, pero no habían matado el espíritu, el entusiasmo y la utopía del movimiento. Porque además había mucha alegría durante el movimiento, ¿no? Mucho movimiento, participación en las escuelas, las brigadas saliendo. ¿Cómo era eso? Era muy interesante. Mira, me gusta esta pregunta porque mucha gente relaciona el movimiento estudiantil con el 2 de octubre solamente. Así es. Como si el movimiento hubiera sido solamente la derrota salvaje y ahí hubiera acabado todo. Y que el movimiento solamente fue muerte, tristeza, llanto, sangre, todo eso. No, el movimiento estudiantil fue mucho más que eso. Porque fue todo el entusiasmo de seguir una idea, un sueño, una utopía y participar con alegría. En el movimiento hubo música, música folclórica, festivales, poesía, libros, pintura, gráfica. Hubo mucho arte, pero sobre todo hubo participación e identificación. Mira nada más, identificarse los universitarios con los politécnicos, cuando antes solamente había pleitos entre ellos. identificar y reconocer, los politécnicos reconocer todas las habilidades, las capacidades de los universitarios, su capacidad para discernir, para escribir, para hablar, para usar la palabra. Y los universitarios reconocer en los politécnicos su capacidad de organización, su capacidad de definir objetivos, de definir tácticas en la lucha, pero sobre todo su valor para enfrentarse a la violencia del Estado. Esos reconocimientos hicieron, desde mi punto de vista, fueron la gran liga que identificó a los universitarios con los politécnicos e incluso con los estudiantes de las universidades privadas. El movimiento colocó cuestionamientos muy concretos al gobierno. Sí. Que era un rollo de decir, pues es un gobierno autoritario, es un gobierno represor. No se quedaron solo en las demandas de sacar a los presos políticos, sino ya cuando empiezan a demandar la derogación del artículo 145 y 145 bis. Eso ya le da un carácter político, pero cuestionando obviamente a este gobierno. Sí. ¿Estaban conscientes de esto? Sí, estábamos conscientes de eso. Aunque la idea que yo percibía de todos, esta parte política es más que eso una parte social. Porque no es político porque eso no busca que los estudiantes o el pueblo busquen el poder. Yo digo que teníamos la conciencia de que no es un movimiento político. Es un movimiento social porque quiere derogar las armas que tiene el gobierno para reprimir los movimientos sociales. Entonces, desde ese punto de vista, el movimiento es un movimiento social, no un movimiento político. Y con esto que acabas de decir, de ese momento a ahora, ¿ves cambios sustanciales? Sí, hay cambios, muchos cambios, pero también hay muchas cosas que no han cambiado, ¿verdad? ¿Como cuáles? Por ejemplo, los granaderos siguen existiendo y siguen reprimiendo. En la Ciudad de México, las represiones siguen a cargo de los granaderos, ¿no es cierto? Sí, sigue siendo un cuerpo represor. Sí, sigue abriendo también presos políticos, ¿no? La represión, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, ¿verdad? Entonces, los jefes policíacos nunca los quitaron, pero hubo peores jefes policíacos y sigue habiendo peores jefes policíacos. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Mucha gente me... ¿Qué cosas consideras que sí cambiaron? Cambiaron muchas cosas, por ejemplo, la forma de ver el país de los jóvenes, ¿verdad? Antes del 68, tú sabes que nadie podía hacer uso de la calle para hablar, para gritar, para decir, ¿no? El 68 abre esos caminos y le dice al pueblo, tú tienes el derecho de salir a la calle, ¿verdad? Y hoy ese derecho de salir a la calle, no sé cuántos cientos de miles estuvieron antier en el centro de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, antes salían a la calle, antes del 68 salían a la calle, pero solamente los que eran acarreados por el gobierno. Sí, ¿verdad? Y a partir del 2 de octubre, bueno, del movimiento, pues se abrió esa posibilidad. Eso es un logro, ¿verdad? Lo que yo te decía hace un momento, la unidad de los politécnicos y los universitarios, antes no podías ver a un politécnico junto con un universitario. Hoy, la asamblea general universitaria es de todas las escuelas, donde participan de todas las escuelas y no hay rencillas, ¿verdad? Ni siquiera las deportivas. Jesús, para ir cerrando, ¿qué enseñanzas consideras tú que nos deja el movimiento estudiantil? Yo creo que nos deja la enseñanza de que nosotros tenemos un deber de participación social. De que nadie desde arriba va a cambiar nada. Los cambios que se puedan hacer tienen que ser desde abajo. No son los estudiantes los que van a lograr un cambio en la sociedad, en el sistema de este país. Tienen que ser todo el pueblo el que tiene que participar. Sin su participación no va a hacer nada. Los estudiantes lograron algunas cosas o logramos algunas cosas que habría que explicarlas bien. Pero logramos por la participación. Porque la participación grande fue en las brigadas. No en el Consejo Nacional de Huelga, tal vez solamente. El Consejo Nacional de Huelga solamente eran representantes. Y de ahí salían, se aceptaban las tareas. Y se comunicaban las tareas que las escuelas estaban haciendo en las brigadas. Las pintas, los volantes, los mítines, los discursos en los camiones, en las plazas, en los mercados. Eso es la participación de los estudiantes que hizo el movimiento. O sea, hubo toda una experiencia de autogestión. Sí. Y de autonomía de las escuelas. De las escuelas. Eso es algo muy importante. Cada escuela era autónoma. ¿Verdad? No porque el Consejo Nacional de Huelga lo había dictado. Sí lo había aprobado y se difundía como tal. Pero también la escuela tenía la opción de hacer todas sus actividades de acuerdo a sus medios y de acuerdo a su pensamiento. No era necesario pedirle permiso al Consejo Nacional de Huelga. Bueno, muy bien Jesús. Muchísimas gracias por estar acá. Pues muchas gracias a ti por esta plática que a mí me resulta muy importante, muy amena. Y por eso yo quiero agradecerte estos momentos. Gracias Jesús. Pues nos despedimos y nos estamos viendo hasta el próximo Caleidoscopio aquí en Rompeviento Televisión por Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!